Buenas, aquí les traigo un tutorial para explicarles cómo ustedes pueden configurar la aplicación de GIMP, la última versión, que ustedes ven que la punta del jatón es lo que tiene más que una cruz, no importa el símbolo que coja, la herramienta que coja, tiene más que una cruz, este no es la puntita y entonces estos estilos así de color y de diseño de estos iconos, un poquito complicaditos y entonces está en inglés, pero voy a explicar cómo, primero que nos vamos a ir aquí y he dicho edital, vamos aquí donde dice preferencia y entonces en preferencia primero que nada vamos a ir aquí donde dice interface, aquí le damos un clic y aquí cambiamos el idioma, vamos a coger el español, ustedes escogen lo que ustedes quieran, entonces después vamos aquí donde está plante aquí, este que dice temas, ok, que dice temas, ok, aquí ustedes escogen, si le damos un clic a este, se va a cambiar en blanco, si le damos un clic a este, se va a cambiar un poquito más blanco, a mí no, a mí el más que me gusta es este, el primero que es el oscuro, pero ustedes escogen lo que ustedes quieran, entonces después vamos aquí abajito, aquí abajito donde dice icono, aquí le damos un clic izquierdo, entonces ten pendiente aquí, porque ustedes vean cómo cambia esto, si escogemos la última de abajo, se convierte en así como transparente, pero si escogemos la primera de arriba, se convierte en así, entonces o la segunda, esta, esta es la más que me gusta a mí, porque es la, como estoy acostumbrado por efecto, y entonces aquí abajito, aquí, si ustedes escogen esta, este, esperate, esperate, esta, ok, si escogemos esta que está aquí, el de abajo, nosotros podemos configurar si queremos los símbolos más grandes, los más grandecitos, o medianos, o pequeños, o mucho más grandes, si le damos aquí, entiendes, a mí me gustan más o menos, ahí, esperate, esperate, aquí, déjame poner, este puntito que está aquí, pongo la punta de ratón, ahí, y voy aquí, se ve un clic, porque así, grandecito, así que me, que yo pueda ver lo mejor, ok, y entonces vamos aquí abajito, donde dice, imagen, windows, imagen de windows, ok, aquí, le damos un clic, el botón izquierdo, y aquí abajito, ustedes ven que la punta de ratón está como, como, una cosa, crucecita, lo ven, déjame usar esta herramienta, que es la herramienta de movimiento, ustedes ven, pues vamos a ir aquí abajito, espérate, aquí, y aquí vamos a coger, esta que dice, este, este, de arriba, para que entonces, la punta de ratón, pues sale, ya la, la crucecita, ya no va a estar, entiendes, entonces, la crucecita, no importa la herramienta que yo coja, siempre va a estar, la, la, como se dice, la, la flechita, ok, y entonces, aquí, aquí, ustedes ven que la fecha está para la izquierda, si vamos aquí, y escogemos la de abajo, entonces, la, la, espérate, aquí, damos un clic, entonces, escogemos esta de abajo, pero la punta, espérate, caramba, aquí, aquí, la punta va a virar hacia la derecha, ok, ustedes cogen el que ustedes quieran, entienden, ok, entonces, después que terminemos, para que se haga todo el cambio de, de idioma, y de todo lo que hicimos, tenemos que cejarla, dar un clic aquí, ceja la aplicación, entonces, ahora, tenemos que abrirla otra vez, para que se haga todo, todo el cambio, especialmente, el cambio de idioma, esperemos, ok, aquí está todo, está cambiado y todo, ok, pues yo espero, que le saquen provecho, esta información pequeña, entiendes, así no tienen que estar, lo que uno se lo va buscando, como hacer estos cambios, este, y que le saquen provecho, y no se olviden el de Itupajiba, y nos vemos en la próxima.